Voy a tocar un tema y les voy a, por favor, les voy a pedir si ustedes pueden cantar conmigo este tema, que es un tema que hice yo que es impresionante, viejo, le hice yo el tema, impresionante. Vení, pará, dame tono, se huye el piano, el piano, escucho el piano, ahí está, dice así. Siempre en los conciertos pasan cosas raras, tengo mucho miedo que venga la mana. Toca, che, negro, rada, toca, grita la hinchada, toca y canta tranquilo, deja, no pasa nada. Toca, che, negro, rada, toca, grita la hinchada, toca y canta tranquilo, deja, no pasa nada. Todo el mundo ahí. Toca, che, negro, rada, toca, grita la hinchada, toca y canta tranquilo, deja, no pasa nada. Toca, che, negro, rada, toca, grita la hinchada, toca y canta tranquilo, deja, no pasa nada. Siempre en los conciertos pasan cosas raras, tengo mucho miedo que venga la mana. Toca, che, negro, rada, toca, grita la hinchada, toca y canta tranquilo, deja, no pasa nada. Toca, che, negro, rada, toca y canta tranquilo, deja, no pasa nada. Toca, che, negro, rada, toca, grita la hinchada, toca y canta tranquilo, deja, no pasa nada. Toca, che, negro, rada, toca y canta tranquilo, deja, no pasa nada. Toca, che, negro, rada, toca y canta tranquilo, deja, no pasa nada. Que, negro, rada, toca y canta tranquilo, deja, no pasa nada. Que, negro, rada, toca y canta tranquilo. Que, negro, rada, toca y canta tranquilo, deja, no pasa nada. Soca, che, mantra y canta tranquilo, deja, no pasa nada. Tengo mucho miedo que venga la mala Toca chenero rara, toca gritar a la hinchada Toca y canta tranquilo, déjalo pa' llenar Toca chenero rara, toca gritar a la hinchada Toca y canta tranquilo, déjalo pa' llenar Meme Vine con mi novia, estaba recopada De oír el concierto, la perdí en la entrada Toca chenero rara, toca gritar a la hinchada Toca y canta tranquilo, déjalo pa' llenar Toca chenero rara, toca gritar a la hinchada Toca y canta tranquilo, déjalo pa' llenar Toca chenero rara, toca gritar a la hinchada Toca y canta tranquilo, déjalo pa' llenar Toca chenero rara, toca gritar a la hinchada Toca y canta tranquilo, déjalo pa' llenar Toca chenero rara, toca gritar a la hinchada Toca chenero rara, toca gritar a la hinchada Toca chenero rara, toca gritar a la hinchada